El humor es presentado por Sergio Tinturerías No sé para qué abres la puerta si estoy desde las 7 Me escapé un ratito porque me fui acá a comprar flores, que tengo que comprar unas flores, que he visto una florería muy linda, la verdad que me atiende muy bien una chica llamada Graciela, así que le mando un saludo divina, 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 divina ¿Flores con olor o flores bonitas? Porque hay flores que son horribles el olor que tiene y que son bonitas, chiquitas Yo tengo calas en mi casa, me encanta la cala En caso de emergencia para los velorios Cala y ruda tengo, cala y ruda, sí, 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 me encanta, me encanta, yo soy tonta para la ruda Espanta la envidia ¿Qué hace con la ruda? ¿Cómo, nena? ¿Qué hace con la ruda? ¿Macho o hembra? Las dos tengo, igual que el palto y la palta El palto y la palta también es muy importante para que den el fruto La mujer no puede, salvo que seas la Virgen María Claro Por eso los... Se emociona muchísimo No se emocione, no se emocione, previsto Son tiempos, bueno, que hay que enseñarles a los chicos de muchas cosas Por ejemplo, tiempos ñaupas, ¿no? Claro Tiempos ñaupas Tiempo atrás En donde la mujer era obligada por los prejuicios de la época Sí ¿Qué? Ha cambiado todo Se ha cambiado todo Todo, todo, todo A la mujer no se le preguntaba No se le preguntaba No se le preguntaba Pero estamos hablando de una planta hembra No sé por qué viene toda esta emoción con respecto a las mujeres ¿Qué se le pregunta a la planta? Por eso, por eso estamos hablando Porque la planta es mujer La ruda es mujer Hay ruda macho y la ruda hembra El geranio es malvón hombre Ah, usted dice ¿Y cómo le vio? El helecho, ¿qué es? Barón Barón La petunia Mujer Todo por el artículo, digamos Claro Vos tenés que saber todas esas cosas Debe haber un petunio Porque si no, no se reproduciría No, no se puede La La El conejito, ¿qué es? Alejandro El conejito no se ve tanto El conejito es macho Ya no, es macho Es macho Es macho 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 Y el potus ¿Ah? Ese es híbrido Antes debía Por la fuerza casarse Muchas veces Por la fuerza Por eso le digo No le preguntaban No, siempre le era posible El hombre se casa cuando quiere La mujer cuando puede Decían los viejos antes Que terrible Que terrible, ¿no? Un mensaje realmente terrible De porquería Y había una mujer No me acuerdo Cómo era La 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 normita Tragatoco La Ah, de los Tragatoco De ¿De dónde? Los famosos Tragatoco Que eran talabarteros Claro Del Valle de Uco Del Valle de Uco Y ella seguía a su héroe Y Sus padres se inquietaban Porque decían Celibato Y sí, porque dice Esta va a quedar así sola ¿Para vestir santo? Claro Como se decía Para vestir santo Nunca falta un roto Para un descocido Y No sé Pero está bueno Y Le salió a la muchacha Un pretendiente Ah Mire usted Feo Como un tauno Visto de abajo ¡Puta! Ay, qué feo hombre Por vos Y andaba Siempre muy mal, ¿no? Pero al final Era un pretendiente Al final Así que Julito Se llamaba Y Este galán Dice Ay, lo ha traído San Antonio Es un milagro Bueno Ah, claro San Antonio Se le pide el novio Pues Como nena A San Antonio Se le pide el novio Claro Claro, mi amor Y le dice Estoy seguro De que tu padre No me va a aprobar Nuestro matrimonio Le dice Pobre Dice Mira Dice Cómo soy La verdad La verdad que era Muy, muy Un aspecto muy raro El tipo Muy raro Tenía los ojos Como nadie al mínimo Viste No Era muy raro Muy raro Una cara de pure Tremendo Que pure Y Dice Así que ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a raptar Le dijo Te voy a raptar Romántico Y Voy a venir esta noche Voy a poner la escalera En la ventana Una escalera de madera Atada con alambre Que él tenía Porque estaba En un segundo piso Qué bonito Que eso flaco No Dice Voy a subir Para raptarte Y te voy a llevar A la felicidad Ah Y después Bueno Le iba a hacer Qué promesa Así que Llegó a la medianoche Puso la escalera Y subió Hasta la ventana De ella Y le dice Amor mío ¿Por qué le hizo así? Ya estaba Estaba quitado De la escalera Ah Dice ¿Cuál Romeo llegó? Ay Dice Sí Tómame de los brazos Ya que me has robado El corazón También robame Los demás Ah Guarda Estaba puesto Punto caramelo Y le dice Callate Dice Callate Que vas a despertar A tu papá Estás loca No Ya se despertó Huevón Si es el que está Sosteniendo El escalero Claro Se la quería Se la quería Encima Con que sea La había entregado La había entregado Que Dios los bendiga Gracias Qué bonito Qué bonito Que eso Cómo me gusta El periodista Sí, sí Se nota Se le nota Se le nota Sergio Pinturerías La cadena de pinturerías Que los mendocinos elegimos En sus siete sucursales Y ahora también En Juan Agustín Maza 3592 Gutiérrez Semana Y luego Me gusta